Un placer tener a Carlos Bucauf. Me encanta hablar con Carlos para pensar el país en el que estamos, ¿no? Y hacia dónde podemos ir. Carlos, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día a vos, al equipo y a todos los oyentes. Igualmente, Carlos. A ver, sos uno de los políticos con mayor experiencia y trayectoria. No porque tengas muchos años, sino porque empezaste muy joven. Lo aclaro siempre. Empezaste muy chiquito. Realmente. Años tengo un montón igual, ¿eh? No, estás muy bien, estás muy bien. Y la verdad tenés muchísima lucidez para pensar y analizar la política. Por eso yo quería arrancar con esto tan particular que está ocurriendo en este momento. El famoso, la imagen positiva del presidente, ¿no? A lo largo de tu trayectoria y de tus años, ¿cuántas veces viste que dirigentes con una imagen positiva, de buenas a primeras, esa imagen positiva se cae? Porque no todo es, es importante, pero no todo es la imagen positiva. No, pero tiene mucho que ver también con lo que tenés enfrente. Porque nosotros hemos vivido durante muchos años un país con una normalidad. Esa normalidad estalla después de 20 años de kirchnerismo con una desconfianza colectiva hacia toda la política. No solamente a quienes gobernaron, sino a quienes también eran la oposición. Y aparece un personaje, un outsider, como se dice ahora en el mundo. Hay muchos que han aparecido en el mundo, que son una respuesta colectiva a una necesidad preexistente. Un Millet o una Meloni no aparecen en otros momentos. Aparecen en los momentos en el que hay un fracaso colectivo. Por ejemplo, Italia viene con lo que se llama siempre la división entre demócratas cristianos y socialdemócratas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Berlusconi fue una especie de interregno, pero era más un empresario que un político. Meloni aparece como lo nuevo y se consolida, pese a que hay dificultades económicas en Italia. Bueno, a Millet le pasa igual. Él se consolida a partir de que la gente repudia lo anterior. Y hasta tal grado es el repudio que hay muchos jóvenes que vienen de familia peronista que lo votaron y lo van a seguir votando a Millet porque no ven que le propongan nada para vivir mejor que no sea Millet. Claro. Y vos creés que, te pregunto por el lado del peronismo, porque venís del peronismo, desde el riñón del peronismo, ¿crees que hay posibilidades de reconstrucción y de aceptación de los errores? Por ejemplo, uno piensa, y no es que lo esté proponiendo, simplemente piensa en la trayectoria y en la consolidación política. Uno piensa en, no sé, Randazzo, uno piensa en Pichetto, uno piensa en varios gobernadores, en vos con tu historia y tu trayectoria, pero digo, en gente del peronismo con trayectoria política. ¿Hay posibilidades de reconstrucción hacia un espacio distinto? Sí, pero no rápidas. Ah, mirá. Y yo creo que tampoco de una generación pasada, ¿no? La derrota frente a Alfonsín provocó en su momento lo que fue la renovación peronista, que éramos todos jóvenes, con uno más grande que era Cafiero, que nosotros le llamábamos el paraguas. Porque nadie quería de nuestra generación cederle al otro, y entonces Antonio sería el paraguas, ¿no? Bueno, el paraguas después lo rompió Menem con su carisma, pero a lo que yo voy es que hoy todo lo que aparece como posibilidad que vos estás planteando, le sumaría a eso a Schiaretti, es un proyecto, digamos, de peronismo tradicional, pero quien tiene controlado la llave del partido, quien tiene controlado a la mayoría de los dirigentes que hoy tienen representación parlamentaria es Cristina. Y con Cristina hay un tapón porque Cristina responde a un proyecto ideológico que no es el mismo. El peronismo está dividido, yo te diría, en tres sectores. El kirchnerismo, este peronismo al que vos te referís, que tiene una serie de andamientos territoriales, pero que no ha conseguido armar una integración. Y otro peronismo que ya está con mi ley. Yo diría, todo lo que son el menemismo está caminando por ahí. Entonces, lo mismo pasó en su momento con la gran derrota de Moró en el radicalismo. Tardó mucho tiempo el radicalismo en reestructurarse y hoy se reestructuró a partir de los gobernadores y puso un sin tierra que él lustó. Digo, sin tierra que quiere decir que no es gobernador, porque ningún gobernador quería cederle al otro el espacio de la conducción del partido radical. Entonces, ese panorama, más que lo que viene el año que viene, es una elección parlamentaria, yo creo que va a mantener mucho la dispersión para los próximos dos años. Y al mismo tiempo a mi ley lo van a juzgar por los resultados económicos. Si mi ley baja la inflación al 2% mensual, al 1,5% mensual, va a ser una persona imparable por un largo tiempo. Porque la pesadilla más grande que tienen los argentinos es la inflación. Carlos, es un placer saludarlo. Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. En principio, bueno, me gusta, nos estamos metiendo en un terreno de análisis que es interesante, que va un poquito más allá de la coyuntura y los problemas del día a día, que claramente son duros y que seguramente después podremos charlarlos un poco. Pero digo, claramente este fracaso colectivo que usted plantea generó, sin duda, la llegada de mi ley al poder. La pregunta que estamos transitando ahora tiene que ver con cuál será justamente la respuesta de la política a esta situación, a este fracaso colectivo post-mi ley, aunque me esté adelantando. Y usted dividió claramente lo que pasa en el peronismo, pero al mismo tiempo, esa división no son tres tercios. El peso de Cristina sigue siendo tremendamente enorme. Y mi pregunta es, no le estoy pidiendo apellidos ni mucho menos, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá pasar para que el peronismo, o quienes lo votaron, o quienes lo representan, o quienes tienen en su poder la posibilidad de una nueva renovación, como hubo, como usted planteaba recién con Cafiela, hace unos años, para que se den cuenta que es demasiado el pasado, el peronismo que hoy tenemos al frente. Claro, bueno, pero es que, obviamente, como usted dice, Cristina tiene un 20, 25% en tensión de voto, y cuando usted analiza las encuestas de prestigio, Cristina es la única opositora al gobierno. No hay más nada. Y Cristina siempre es una buscadora de poder. Es mucho menos ideológica de lo que se piensa. Por eso ella puede saltar de un candidato como Scioli, a un candidato como Alberto Fernández, a un candidato como yo creo que va a ser el próximo, que es Lusto. ¿Por qué? Porque busca una figura a la que le pueda sumar votos independientes, además de los que ella controla. Claro, con esa zona no puede. Todos los que son kirchneristas... ¿Perdón? Esa zona no puede, ya lo dijo Alberto. No, claro. Todos los que son kirchneristas siempre corcovean cuando uno habla con ellos y le dice, no, bueno, pero... No, dice, no, no vamos a soportar otro Massa, no vamos a soportar otro Alberto, no vamos a soportar otro Scioli. Y yo siempre le digo, muchachos, el día que ella diga caramelo, todos ustedes van a decir, no me gusta el caramelo, pero me lo voy a tragar. Y la explicación va a ser siempre la misma. Es mejor que lo de enfrente. Y bueno, con esa historia Cristina controla a tal punto que lo mandó a guardar ahora al presidente del bloque de la Unión Popular en el Senado, lo mandó de vuelta a su provincia a que se lama las heridas cuando ella dice que hay que hacer una pericia psiquiátrica a ese hombre, ¿no? Sí, que plantea que Villarruel es peronista. Claro, entonces ella dice, ¿de qué estás hablando? Yo digo, para mis adentros, si yo estoy jugando a la socialdemocracia y a vos se te ocurre jugar al nacionalismo. Pero qué pasa, no es el peronismo que no, no sé, pareciera que no le llegara la historia, ¿no? O pareciera que el peronismo nació con Kirchner y nada que ver, se lo han robado el peronismo, usted lo sabe. Sí, lo secuestraron, pero bueno, se dejaron secuestrar. Yo cuando dejé la política, que fue justamente cuando la gente decía que se vayan todos, yo me fui y los demás se quedaron. Y me vine de este lado del mostrador a hacer análisis al periodismo, a tratar de esclarecer cosas. Me encuentro con gente con la que he compartido tantos momentos en diversas ubicaciones y todos están pensando en una ilusión que no existe. No hay la construcción mágica. La construcción es un trabajo. Por eso yo digo el ejemplo del radicalismo, de que después de la derrota de Moro, 3% de los votos para presidente de Unión Cívica Radical, inconcebible. Bueno, se reconstruyeron por gobernadores. Todavía no encontraron una convergencia definitiva para hacer una alternativa y ya les está manoteando Cristina Lustó. Entonces, me parece que muchas veces hay vigencias que se explican por la ausencia de alternativas. Ahora, Carlos, quiero volver a esto que planteabas con relación a tus palabras. Que si mi ley consigue estabilizar la inflación en el orden del 2%, puede llegar a ser imparable. Ahora, hay maneras y maneras de lograr eso, ¿no? Por lo menos yo todavía no veo luz al final del camino en cuanto a la reactivación. De hecho, por ejemplo, se te está yendo macro, entre otras empresas. Pero digo, a pesar de esa situación coyuntural de la hora, vos por tus palabras vislumbro que algo de luz vos sí ves. Sí, mira, Gustavo, yo lo que veo tiene que ver con mi experiencia, ¿no? Porque hablábamos de los años. Nosotros recibimos con Menem un país con una hiperinflación. Ahora, ese país que recibimos con Menem es infinitamente mejor que lo que recibió este hombre. Este hombre recibió un desastre nunca visto. Te tiro tres o cuatro variables. La mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. 20-23, el año que los jubilados perdieron el 23% respecto a la inflación. En un solo año. Nunca se había dado la historia argentina. Trabajadores sindicalizados con contrato en blanco por abajo de la línea de pobreza. Una hiperinflación que era monstruosa. Una violación de las normas del Banco Central monstruosa que hizo que estuviéramos en reservas negativas que significan manotear el depósito de los ahorristas. Un cepo que no permite ningún tipo de actividad cambiaria. Y bueno, y podría seguir. Entonces, ¿qué está haciendo esta administración? Está haciendo macro, empezando por bajar la inflación, impedir la emisión espuria. Y sobre esto de la emisión espuria y del gasto público, digamos del déficit cero, a los kirchneristas siempre les digo lo mismo. Vaya que lean el discurso inaugural de Néstor Kirchner cuando dice, no se puede gastar más de lo que entra, no se puede emitir exageradamente porque produce inflación. No era mi ley, era Néstor Kirchner. Entonces, ¿cuál es este camino que estamos transitando? Un camino donde, como vos bien decís, falta la reactivación y va a faltar el empleo. Para que haya reactivación tenés que sacar el cepo. Para que hagas sacar el cepo le citás dólares, porque si no tenés 15 mil millones de dólares no podés aguantar el cimbronazo. Lo intentó en su momento Alfonso y, perdón, Macri. Acordate, la levantada del cepo rápido y hubo un overshooting del dólar. Entonces, es muy importante pensar en términos de años, no de meses. Entonces, el año que viene, cuando se vaya a votar, la gente se va a encontrar con una inflación muy baja y poca reactivación, bueno, va a votar el gobierno. No te quepa duda. Porque te doy un ejemplo del pasado. Cuando Carlos Menem y yo fuimos a la reelección, la inflación era 2% anual. Fue así durante 10 años. Pero la desocupación era el 14%. Y ganamos con él 50% de los votos. Hoy la desocupación es el 8%. Entonces, cuando uno ve la coyuntura y mira lo que pasó antes, también podés pensar cómo viene el futuro. A los 8 meses del gobierno nuestro, Carlos Menem había bajado a 20% de imagen porque tuvimos otra hiper. Entonces, cuando le piden a Mireille que devalúe, el tipo no devalúa porque me dicen, se piensa, yo me imagino. Me quieren hacer otra hiper. Devaluar significa en la Argentina que la plata se vaya a los precios. No es como en otros lados que te pegan una devaluación como la que se mandó Lula y no se va a los precios. No, en la Argentina todo cuando devalúa se va a los precios. Entonces, yo lo que creo que sí hay una luz a final del túnel, como vos decís, es un camino árido, porque para colmo, Estados Unidos, que es quien decide en el FMI y el Banco Mundial, está descabezado. Está en campaña electoral, pero no tiene presidente. Entonces, no hay instrucciones de la Casa Blanca a sus representantes en el tesoro y en consecuencia del tesoro al FMI y al Banco Mundial, que son los organismos de Bretton Woods, que como fueron armados, los domina Estados Unidos. Entonces, hasta que no se despeje la realidad política norteamericana, es muy difícil para un país como Argentina conseguir ayuda en cantidad. Carlos, recién pasamos un poquito de manera lateral, una suerte de comparación entre aquel menemismo donde usted fue vicepresidente a lo de hoy. Y digo, usted, repito, fue vicepresidente de un hombre con un tremendo peso político, ¿no? Y debo decir, esto es una opinión personal, me parece que manejó bastante bien ese puesto. Pero digo, ¿cómo ve desde esa experiencia la figura de Villarruel? Digo, algunos la acusan de empezar a tener agenda propia, ya, digo, de ex-vicepresidente a vicepresidenta. ¿Cómo la ve? Mire, ella tiene su personalidad, pero la vida entre presidentes y vicepresidentes en la Argentina nunca fue sencilla, ¿eh? De 1938 a 2007, 70 años, el único vicepresidente que terminó su mandato fui yo. Es verdad. Bueno, Quijano, Quijano no. Quijano sí, también, no. No, ninguno terminó. Ninguno terminó. Así que, no es casualidad, ¿por qué? Porque podríamos, yo tengo todo un trabajo que estoy escribiendo sobre las peripecias de los diversos vicepresidentes con los presidentes, ¿no? La Argentina es un país difícil para gobernar y la figura del vicepresidente es una figura que yo la entendí y la sigo entendiendo como un colaborador del presidente, porque la Argentina tiene un poder ejecutivo unipersonal por mandato constitucional. Entonces, yo no es que coincidía en todas las cosas de Menem. Hemos discutido muchas cosas en privado. Una vez que el presidente tomaba una decisión, yo, como presidente del Senado, la llevaba adelante porque era la decisión del presidente que había votado el conjunto de los argentinos. Yo creo realmente que, más allá de la imagen excelente que tiene Villarroel, el comienzo de la historia de Villarroel es porque Milley fue electo. Porque no es que cuando uno vota en la Argentina vota mucho fórmula, vota generalmente un candidato presidencial. Puede ser que algunos voten fórmula porque le gusta una cosa más que la otra, pero yo tenía claro cuando fui electo que tenía muy buena imagen, pero que la gente votaba a Menem. ¿Sabe cómo me daba cuenta? Cuando yo iba a un acto de campaña, la gente me abrazaba, me besaba, etc. Cuando yo iba al lado de Menem, yo era invisible. Sí, sí. Impresionante. Carlos, en esta coyuntura tan clara que vos explicás, ¿vos creés que el veto a la reforma jubilatoria realmente no va a afectar al presidente? Puede ser que lo afecte coyunturalmente, pero yo te recuerdo que hubo un veto histórico en materia previsional que fue de Cristina Kirchner del 82% móvil con los mismos argumentos que explica Milley. Quieren destruir el equilibrio fiscal de la Argentina, decía Cristina Kirchner, porque las matemáticas son imposibles de modificar. Vos podés tener toda la vocación de modificar la realidad, pero las matemáticas no las podés modificar. Claro, a Cristina no se le atrevieron después porque no tenían número y a Milley se le van a atrever porque creen que tienen número. Yo te digo, con 86 diputados, Milley frena cualquier cosa vinculada a los dos tercios. Todavía no los tiene. Pero yo imagino que se podrán a tejer, como en su momento tejieron, para sacar la ley básica y la ley fiscal, para garantizarse un acuerdo con el PRO y con algunos otros para que no tenga la oposición los dos tercios. No solamente por este tema, sino porque la estructura de dos tercios está pensada en la Constitución para impedir el abuso, no para gobernar en lugar del presidente. En la Argentina la construcción constitucional establece que el Poder Ejecutivo es quien conduce el Estado, a tal punto que lo pone al presidente como único titular de las Fuerzas Armadas y único titular de la política exterior. Entonces, lo que tiene el sistema constitucional argentino tomado del sistema francés es el check and balance que también tiene Estados Unidos. Los otros dos poderes, el Poder Judicial y el Poder Parlamentario, tienen que controlar. ¿Cuál es un ejemplo perfecto de ese funcionamiento? La ley bases. El presidente mandó una ley bases y salió otra. Eso es el funcionamiento normal de la estructura constitucional. Ahora, no es el funcionamiento normal que el gasto público de la Argentina lo marque el Parlamento en lugar del Poder Ejecutivo, porque desbalanceás cualquier gobierno. Entonces, me parece que este es un tema que va a tener que trabajar muchos francos, que es un tipo que sabe hacer sutilezas si no, no hubieran sacado las leyes que sacar. Carlos, como siempre, qué placer escucharte. Abrazo enorme. Abrazo grande, hasta siempre. Gracias, Carlos. Carlos Rucauf. Fue las 11 de la mañana y un minuto. El análisis, insisto, podés estar de acuerdo, pero sin lugar a dudas, Carlos Rucauf representa a la política tradicional con experiencia, con territorio, fue gobernador de la Policía de Bogotá, un hombre con una trayectoria realmente importante que analiza, por supuesto, de adentro de la política y conoce el panorama. De los pocos que quedan. Lo que pueda llegar a pasar. Con ese capital, creo que de los pocos que quedan. Y realmente llama la atención que un hombre que viene del pernismo, está bien, vos decís, un hombre que estuvo vinculado a Menem, quizás, evidentemente, puede llegar a entender mejor este proceso, pero no solamente lo entiende, sino que te lo explica. Y tiene una esperanza, bueno, ojalá, porque en este barco estamos todos. Insisto en lo mismo. Que la grieta no nos termine de hundir mucho más de lo que estamos, que estamos bastante abajo. Ojalá a este gobierno le salgan bien las cosas. Yo todavía, por eso digo, uno puede estar de acuerdo o no, a nivel personal, todavía esa luz que ve Carlos no la veo. Entiendo lo que él dice. Ojalá tenga razón, él sabe mucho más que yo, obviamente. Ojalá tenga razón, pero yo todavía esa luz no la veo. Ojalá que aparezca. Ojalá que aparezca por el bien de la Argentina, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ojalá que aparezca por el bien de la Argentina, de nuestros hijos y de nuestros hijos. Gracias.